Una persona murió y otras cuatro desaparecieron después de que una lluvia torrencial azotara la región catalana del noreste de España, así lo dio a conocer la policía regional. Los elementos de seguridad confirmaron que el cuerpo de un hombre de 75 años fue descubierto el miércoles por la mañana en una playa en la ciudad de Arenis de Mar, cerca de Barcelona. El hombre había estado desaparecido desde las 2 de la mañana, hora local, cuando intentó mover su automóvil mientras el agua lo envolvía. Mientras tanto, el gobierno regional catalán ha denunciado la desaparición de cuatro personas, dos de la pequeña ciudad de Espluga de Francoli, que se encuentra en la provincia de Tarragona, al sur de Barcelona, y otras dos de Vilavert, que también está cerca de Tarragona. Las últimas dos personas han desaparecido desde que el río Francoli se desbordó y, según los informes, arrasó con el bungaló en el que vivían. Docenas de miembros de la Brigada de Bomberos Catalana y la policía están participando en la búsqueda. La fuerte lluvia es causada por un fenómeno conocido como gota fría o depresión aislada en niveles altos, que se forma cuando el aire cálido y húmedo del mar Mediterráneo se eleva para formar enormes nubes de tormenta, capaces de producir más de 100 litros de lluvia por metro cuadrado. Este es el segundo fenómeno que afecta al país en las últimas semanas, después de que cinco personas perdieran la vida en el sureste de España debido a las inundaciones en septiembre. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.